¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos haciendo un nuevo video Y en este video estamos en un botín de colaborosito ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Qué tal? Yo estoy muy bien, muy bien ¿Qué tal compañero? ¿Cómo te va? ¿Qué tal compañero? ¿Tú y todo bien? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? ¿Le va muy bien? ¿Qué es esto? ¿Esta gente? Esa chica no sé quién es ¿Qué hace por aquí chica? Vete por favor Es mi novia, hola novia ¿Cómo estás? Bien, hola novia Siempre andas de novia con todos Siempre andas de novia con todos Pero escúcheme, escúcheme, escúcheme Hola novia, te escuchamos, te escuchamos ¡Escúchame, te escuchamos! Estamos aquí porque vamos a jugar un escondite ¡Escondite! Pero este es un escondite súper distinto Y súper diferente Pues eso veo, se ve un poco extremo La verdad, tengo miedo ¿Qué va a tratar, Morita? Va a tratar de que tenemos que escondernos De manera o de esqueleto o de zombie Pero tenemos que tener mucho cuidado porque nos pueden matar No me lo puedo creer ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¡Quiero ganar! ¡Yo quiero ganar! ¿Quién empieza? ¿Alguien la hace? A ver, ¿alguien puede quitar este árbol? Espérate, ¿alguien puede quitar este árbol? Por favor Ese que está ahí Por favor El arbolito es buena persona, miren ¡Quítalo por favor un ratito! ¡Nomás! Morita, dame lo que te salió Es que ya salió la lana ¡Me salió, Tivo! ¡Me salió, Tivo! ¡Una, una! ¡Dos! ¡Venga, dale, dale! ¡Corre, corre, corre! ¡Dos! ¡Ay, me olvidé! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! Morita, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¡Ya nos perdimos! ¡Ves! Morita, te estoy viendo Morita, estoy yendo por de ti Morita Estoy yendo por de ti ¿Quién dijo que estoy yendo por de ti? ¿Escuchó la voz, eh? ¡Ay, creo que ya sé quién eres! ¡Ay, ay, ay! ¡Escuché un golpe! ¡Escuché un golpe también! ¡Ah! ¡Con Alex! ¡Con Alex! ¡Con Alex! ¡No! ¡Atrapaste a Alex! ¡A ver, a ver! ¿Dónde está Morita? ¡No sé dónde pueda estar! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No sé dónde puede estar! ¡Oye, ¿dónde estará Morita? ¡No sé dónde estoy! ¡No! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! ¡Toma! ¡Vento acá! ¡No! ¡Ay, eres un tramposo! ¡No, no, no! ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¡Es un tramposo! ¡Yo, yo, yo saco! ¡Yo, yo saco! ¡Yo saco! ¡Ahora, yo saco! ¡No, Timon! ¡No puede ser! ¡Timo, no puede ser! ¡Otro, otro, otro! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Corre, corre! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, todo! Bueno, ya está. ¡Vamos! ¡Listos o no! ¡Ahí! ¡Ahí vamos! ¡Ahí! ¡Te lo prometo! Pero ¿dónde está? ¿Quién lo lanzó? ¡Pero no le pegues a todo, bonita! ¡Claro, claro! ¡Tatujo es de pegarle a todo! ¡Lancé un cohete! ¡Lancé un cohete! ¡Lánzalo! ¡Ale! ¡Adiós, Ale! ¡Hola! ¡Ale, Ale! ¡Hasta luego! ¡Para tu casa! ¡Dime si eres un cohete o no es esqueleto! ¡Soy un esqueleto! Esqueleto, esqueleto, esqueleto. ¿Dónde te has muerto? ¿Dónde estás? ¡A ver, tira, cuérete, 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 cuérete! ¡No te lo puedo decir! ¡Ok, ok! ¡Ale! ¡A ver, que yo no soy! ¡A ver, tira, esqueleto, otra vez! ¡Amigo! ¡Ok, ok! ¡Este está siendo muy engañoso! ¡No te lo puedo creer! ¡Pero cuérete! ¡Ale, tú sacasela! ¿De dónde lo estás tirando tú? ¿Qué? ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Te digo yo que está difícil, eh! ¡Cohete, cohete, cohete, cohete! ¡Ale, ¿ya me viste? ¡No, si yo te estoy buscando, niño rata! ¡Madre mía! ¡Pero cuérete, cuérete! ¡Soy invencible! ¡Ya vi dónde puedes estar! ¡Ya vi dónde puedes estar! ¡Es que dónde estás! ¡Timo, Timo, Timo! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, no! ¡No puede ser! ¡Ah, no! ¡Eso no era un esqueleto! ¡Eso no era un esqueleto! ¡Eso es un tramposo más descalificado! ¡Chicos! ¡Todos los comentarios! ¡Digan, por favor, Timo descalificado! ¡Porque dijimos que era esqueletos y zombies! ¡Sí! ¡Les apliqué la estrategia! ¡Eso no es una estrategia! ¡Porque los goles no estaban permitidos! ¡No ve que hay un montón de queletos y zombies! ¡Ah, pero también hay un montón de goles! ¡Ah, no! ¡Pero los goles están sobrados! ¡Eso es porque ellos ya venían con el pueblo! ¡Ellos ya! ¡Los puso Diosito! ¡Los puso Diosito! ¡Yo sé que sí! ¡Ale, por favor, dile algo que estoy a punto de bloquearlo! ¡Dile, dile! ¡Eh, eh, vete! ¡Corre, Timón! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡A ver, qué sigue, qué sigue, qué sigue! ¡Ahora, qué bueno! ¡Bueno, chicos! ¡Ahora los brositos somos Ale y Morita! ¡Un gusto, cómo están! ¡Hola, mira! ¡Yo quiero ser brositos de corazón, por favor, todos los días! ¡Porque a mí me gusta ser brositos de corazón! ¡Porque ser brositos muy bonitos! ¡Cállate, cállate! ¡Aquí les vamos a contar a Ale! ¡Ale, te toca contar a ti! ¡Vamos, Ale! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Listo, no! ¡Ya voy! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidadito, que hay peligro por acá en la zona! ¡Te lo digo yo! ¡Te lo digo yo! ¡Timo, tú con qué estás! ¡Es un hombre esqueleto! ¡Yo, yo, yo soy una persona complicada! ¡Te lo digo, eh! ¡No, eres un hombre esqueleto! ¡A ver, dímelo, dímelo ya! ¡Soy un zombi! ¡Miren, tienen cohetes en tres, dos, uno, ya! ¡A ver, lanza, lanza, morita, lanza! ¡No sabemos dónde podemos! ¡No! ¡¿Qué?! ¡No, Dios mío! ¡¿Qué pasó, qué pasó? ¡No me ha descubierto! ¡Me ha descubierto! ¡Pero, ¿qué te pasó, morita?! ¡Que ya me descubrió! ¡Sí, ya me mató! ¡Ahora tienes que encontrar a otro! ¡Estoy buscando a Timo! ¡Estoy buscando a Timo! ¡Timo, tira cohetes! ¡La, la, 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 la! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Está abajo! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Timo, no! ¡No, no! ¡Escúchame! ¡Espera, espera, espera! ¡Está siendo muy tramposo! ¡Está siendo muy tramposo, Ale! ¡Pero este es un esqueleto! ¡No, no arrinco a Ale! ¡Es que es que es morita, morita! ¿Qué pasó, qué pasó? ¡Ese esqueleto está un poco quemado! ¿Tú crees que se se atimó? ¡Sí! ¡No, no soy yo! ¡No soy yo, chicos! ¡No soy yo, de verdad! ¡No! ¡Tomen los dos potramposos! ¡Tomen! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡A ver, otra, otra! ¡Aquí le toca, aquí le toca, aquí le toca! ¡Dime otra vez! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Pero, Ale, Ale, ¿dónde estás? ¡Dime, Ale, ¿dónde estás? ¡Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo! ¡Acho! ¡Nueve, diez! ¡Dónde estamos! ¡Dios, Dios! ¡Me convirtió en un Wither! ¿Dónde están? ¿Por qué hay un Wither? ¿Hola? ¡Soy yo, soy yo, no te preocupes! ¿Pero por qué? ¿Por qué te convertiste en un Wither? ¡Para pegarles un sostito, para pegarles un sostito! ¡Hola! ¿Qué le pasa? ¿A dónde está? ¡Lo estoy buscando, eh! ¡Dale! ¡Dale! ¡A ver, lancen, lancen la cosa, lancen la cosa! ¡No sabemos dónde estamos! ¡Lanza, lanza, lanza, lanza! ¡Ya lancé, ya lancé, ya lancé, ya lancé! ¡Ala! ¡Eso me suena que viene de por acá, eh! ¿De dónde, de dónde? ¡A ver! ¡Ala! ¡Yo también lo acochó, yo también lo acochó! ¡Algo me suena por acá, eh! ¿Por dónde, por dónde? ¡Como que en este pedacito hay gente rara, eh! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Y justo hay un esqueleto con la cabeza hacia abajo! ¡No sé por qué, la verdad, eh! ¡Los esqueletos vienen la cabeza hacia arriba! ¡Ali! ¿Cómo que la cabeza hacia arriba? ¡Así! ¡Ali! Tenías que tener la cabeza firme, que si no la tienes, Ángel, eres tú. ¡Ay, ay, ay! ¡Ali, morita, dónde está, dónde está! ¡Ay, ale, ay, ale, ay, ale! ¡Ali, tira, tira, cohete, morita! ¡Uy, hablando de cabezas! ¡Mira, me encontré un zombi rarito acá, eh! ¿De dónde, de dónde? ¡No! ¡Ali, corre! ¡No! ¡Toma, tonto! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Qué tramposo! ¡Increíble! A ver, ¿a quién le toca ahora? ¿A quién le toca ahora? ¡Uy, qué va! ¿Quién le toca? ¡Ali, toca! ¡Salud! ¡Salud! ¡Ali! ¡Junta, cuenta, cuenta! ¡Junta, cuenta, 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 cuenta! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Todo junto, todo junto, todo junto, todo junto, todo junto! ¡Listo! ¡No! ¡Allá! ¡Voy! ¿Dónde estamos? Cuidadito, ¿ah? Cuidadito. Cuidadito, ¿ah? Cuidadito. Cuidadito, ¿ah? Cuidadito, ¿ah? Cuidadito. ¿Por qué ese zombi está bailando y por qué le sale tierra de los pies? ¿De qué hablas? ¿De qué estás hablando? Cuidadito, ¿ah? ¿De qué estás hablando? Cuidadito, ¿ah? Cuidadito, ¿ah? No, yo que no sé de qué estás hablando, ¿eh? Cuidadito, ¿ah? O sea, yo no sé. Por acá hay un zombi. Mira, ahí está moviendo los brazos. ¡Ese zombi está de la nueva actualización! ¿De qué hablas? Cuidadito, ¿ah? Cuidadito. ¡Es fey, que es fey! Cuidadito, ¿ah? Cuidadito. ¿Es cierto? ¿Cómo? ¡Ese es el desfeil! ¡Ah, cuidadito! ¿Se muere alguien? ¡Ese es el desfeil que prende! ¡Debe ser un bol! ¡No! ¡Mataron a Ale! ¡No! ¡Y lo mató! Me parece que otro zombi, ¿eh? ¿Y por qué? ¡Por qué ese zombi tiene un palo en la mano! ¡Por qué? ¡Toma! ¿Qué es esto? ¡Que se con un palo en la mano el zombi! ¡Por qué hay otro zombi con un palo en la mano! ¡¿Qué pasa?! ¡Ah, es el mismo! ¡Es bonita! ¿Qué le pasa? ¡Qué le pasa, es el desfeil que le sale! ¡What?! ¡What?! ¡No soy! ¡Mucha vez está teniendo problemas el cazador, eh! ¡Yo sí lo sé! ¡What?! ¡No sé ni qué le está pasando! ¡Increíble! ¡No sé ni qué le está pasando! ¡Por qué acá está petando la espiroteña! ¡No sé ni qué le está pasando! ¡No sé ni qué le está pasando! ¡No sé ni qué le está pasando! ¡Mira, petémosle la PC! ¡Petémosle la PC! ¡Petele, petele, petele, petele! ¡Mira, yo no sé si es que para que me peten la PC necesitan 10 Minecraft ya, ¿no? ¡Hola, hola, hola! ¡Bueno, ya! ¡Qué cuento yo por última! ¡Cuento yo por última! ¡Cuento yo por última! ¿Dónde están? ¡Ah, pero es que ya me están! ¡Vale, dale, dale! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Le puedes poner de día! ¡Seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Listo, no! ¡Ahí voy! ¡Busca, busca, busca, busca! ¿Dónde están? ¡Busca, busca! ¿A quién eres? ¡Encreíble! ¡A ver, tienen... Tienen... ¡Fuegos artificiales! ¡No hay, no hay! ¿Cómo que no hay? ¿Cómo que no hay? ¿Cómo que no hay? ¿Dónde está? ¡Oh, por allá ha salido un golem, eh! ¡No como como un golem! ¡Mira, me importa el golem! ¡Por donde cuentan! ¡Por donde cuentan! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Hala, mira el golem! ¡Eres un tramposo de golem! ¡Ya murió el golem! ¡Madre mía, lo encontró! Es que yo estaba mirando para arriba. ¿Pero qué es esto? ¿Quién, quién, quién? ¡Este, mira, mira, mira cómo mira para arriba! ¡Este! ¡Y no es ahí! ¡O es muy... ¡Hala! ¡Increíble! ¡No! ¡Oh, aquí le pegaste! ¡Le pegaste el zombie, mira! ¡No! ¡Aquí le pegaste! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ven aquí, Ale! ¡Ven aquí, Ale! ¡Ven aquí, Ale! ¡Ven aquí, Ale! ¡No! ¡Dios mío! ¡Toma! ¡Ah! ¡Guerísimo! ¡No! ¿Dónde estás, Ale? ¿Dónde... ¡Toma, Ale! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Se viste, se viste! ¡Eres una esqueletora! ¡No! ¡Te trapo, te trapo, te trapo! ¡Te trapo, te trapo! ¡Te trapo, te corre! ¡Te trapo! ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Para tu casa! 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 El día de hoy, ya saben que si les gustó, no se olviden de dejar su like, suscribirse a mí y a mis amiguitos que están en la descripción y decir en los comentarios quién es el que atrapó mejor y quién es el que contó mejor y todo, así que ¡Nos vemos y hasta la próxima! ¡Bye! ¡Bye!